Claro, el flubineo, pero lo que pasa es que uno está acostumbrado a la vida activa y de golpe te encontrás con que se acabó. Entonces es el fenómeno, no trabajo más. Pero cuando van pasando los días, te vas dando cuenta que te encontrás vacío, te falta ocupación. Entonces empezás a buscar y bueno, yo lo que me pasó es eso. Y buscando, buscando, iba a conferencias de cualquier cosa. Lo que pasa es que hay que ir aceptando las cosas. Claro, que lleva su tiempo. Lleva su tiempo, es como todo el aceptar de que ya no puedes... Porque la mente sí, pero tu fuerza no es lo mismo. Yo a los 40 años se acordé de las cosas juntas, ahora hago 4, de las cuales en cada uno me voy sentando. Pero cuando decís de jubilar, que todavía te meto a la justicia, de jubilar. Yo también como decís, me va a escuchar a los 60 años. ¿Por qué te va diciendo? Te da atroz y que te agarra con la justicia. Pero todavía no te ha dado a la justicia. No, yo no tenía problema. Tan es así que ahora...